Mira que estoy a la puerta y llamo Si me abres, yo sanaré contigo Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Que estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Estoy a la puerta y llamo Si me abres, entraré Y yo sanaré contigo Y yo sanaré contigo Si no me abres, seguiré Afuera como un mendigo Si me abres, entraré Y yo sanaré contigo Y yo sanaré contigo Si no me abres, seguiré Afuera como un mendigo Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Esperando a que me abras Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Este corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Estoy a la puerta y llamo El corazón que te he dado Es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Pero es tan digno y sagrado Pero es tan digno y sagrado Si me abres, entraré Si me abres, entraré Y yo sanaré contigo Y yo sanaré contigo Si no me abres, seguiré Afuera como un mendigo Si me abres, entraré Y yo sanaré contigo Y yo sanaré contigo Si no me abres, seguiré Si no me abres, seguiré Afuera como un mendigo Llamando Y yo sanaré contigo Si no me abres, seguiré Si no me abres, seguiré Si no me abres, seguiré Gracias.